Vamos a meternos hoy de lleno en cómo fue el mercado de pick-ups en 2020, en un año difícil, ya lo comentamos varias veces, pero hay que decir que el vehículo más vendido de la Argentina entre todos los modelos fue una pick-up. La Hilux, por supuesto, que por tercer año consecutivo es el vehículo más vendido de la Argentina, pero hay un dato más, porque entre los cinco vehículos más vendidos de la Argentina, dos fueron pick-ups de una tonelada, gracias a que la Amarok, de un gran desempeño, se metió entre los cinco vehículos más vendidos y, por supuesto, la segunda pick-up más vendida del país. Y viendo los números de diciembre, vemos que la Hilux fue también la más vendida ese mes, seguida por la Ranger, la Amarok, la Frontier y la Oroch, completando las diez más vendidas del último mes del año pasado, la Fiat Toro, la S10, la Strada, la Savero y Sierra La Ram. Vemos ahora, en tanto, los números finales de todo el año 2020, el acumulado de los 12 meses y, claro, la Hilux, que además de ser la pick-up es el vehículo más vendido de la Argentina, terminó primera con un poco más de 19.000 unidades. Segunda se consolidó la Amarok, que recordamos es el quinto vehículo más vendido de la Argentina. Tercera, la Ranger. Cuarta y quinta, dos pick-ups intermedias, como la Toro y la Oroch. Atención con este segmento que crece. Sexta, la S10. Séptima, la Frontier. Octava, la Strada. Novena, la Sabeiro. Y décima, la pick-up más grande de todas en este sentido, que es la Ram. Sin dudas hay que decir que es muy importante que la Argentina se esté especializando en la fabricación de pick-ups. Recordamos que aquí nacen la Hilux, la Amarok, la Ranger, la Frontier y la Alaskan. Entonces eso también favorece mucho a que la red de proveedores autopartistas se especialicen en estos vehículos que tienen características y requerimientos muy, muy particulares. Pero al ser todas pick-ups y no toneladas, hay muchas piezas que obviamente los proveedores van a desarrollar específicamente y ya tienen ese conocimiento. Así que veremos este año qué va a pasar. Sin dudas las pick-ups. Este segmento va a seguir siendo protagonista no sólo por la producción agropecuaria y las economías regionales, sino también porque muchas familias se vuelcan a la pick-up como único vehículo familiar. Y hay que decir que hay ya desde las de una tonelada, las más grandes, las más pequeñas derivadas de autos, las intermedias y van a haber muchos lanzamientos este año en lo que al mundo de las pick-ups se refiere.